Este viernes se cumplieron 53 años del fusilamiento de Ernesto Che Guevara en Bolivia y la izquierda española le ha rendido su típico homenaje. Por ejemplo, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, publicó el siguiente tuit. Hace 53 años, Ernesto Guevara, el Che, fue asesinado en Bolivia. Si su figura sigue despertando el odio de la derecha reaccionaria, es por lo que representa su ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos y la justicia social. Hasta siempre, comandante. La figura del Che Guevara debería ser una figura controvertida desde un punto de vista histórico y cabe entender que despierte amores y odios. Amores entre todos aquellos que compartan su filosofía y parte de su praxis revolucionaria. Evidentemente, aquellos que ni compartimos su filosofía en su praxis revolucionaria no tendremos ningún tipo de amor hacia el Che Guevara. Pero también odios por parte de aquellos que le afeen, que le reprochen, su conducta más sanguinaria y más criminal. En la medida en que el Che Guevara fue responsable de cientos de fusilamientos o fue un declarado homófobo, cabe esperar que haya personas a las que no les agrade demasiado el Che Guevara. Sin embargo, uno podría entender que incluso desde el ámbito de la izquierda se intente ensalzar al Che por los valores positivos que representaba, omitiendo o no entrando en el debate sobre los valores negativos que también representaba. Esto es algo que, bueno, en cierto modo todos podemos llegar a hacer. Por ejemplo, a mí personalmente me gustan muchas de las ideas políticas de Thomas Jefferson, pero Thomas Jefferson era un declarado, un conocido esclavista. ¿Significa ello que he de repudiar absolutamente todas las ideas políticas de Jefferson porque en su vida privada fuera un esclavista? No, más bien significa que podemos abrazar aquellas ideas políticas de Jefferson que consideremos apreciables, al mismo tiempo que rechazamos el comportamiento de Jefferson que sea despreciable, en este caso, ser, haber sido un esclavista. Es verdad que uno puede decir ahí que hay que juzgar a cada figura histórica en función del tiempo histórico en el que vivía y que si la esclavitud estaba aceptada en tiempos de Jefferson, pues eso es culparía al presidente estadounidense. Personalmente, este argumento no me termina de convencer. Como mucho, la moralidad imperante podrá actuar como un atenuante de esa conducta, pero nunca como un absoluto eximente, porque ser un esclavista está mal. Ser un esclavista es vulnerar los derechos humanos más fundamentales. Máximes, y además, en esa misma época histórica, había personas que estaban en contra del esclavismo y que, por tanto, reconocían que se estaba cometiendo una vulneración flagrante de los derechos humanos. Por consiguiente, a mí me puede gustar Jefferson por X, pero me puede desagradar profundamente Jefferson por Y. Lo mismo podría suceder con el Che Guevara. Quizá la izquierda quiera ensalzar aquellos aspectos que sean defendibles desde la filosofía de la izquierda o aquellas partes de su vida que considere ejemplarizantes para el comportamiento de la izquierda, al tiempo que omita, no comente, idealmente al tiempo que rechace aquellas partes de la vida, del pensamiento, del Che Guevara, que, desde luego, sean del todo detestables, incluso desde un punto de vista de la izquierda. Al fin y al cabo, toda persona tiene claroscuros y, por tanto, uno puede centrarse más en los claros de la vida y el pensamiento de una persona antes que en los oscuros, siempre y cuando, eso sí, rechace los oscuros, pero sin pretender que los oscuros necesariamente han de invalidar los claros. Sin embargo, la reacción con la que nos hemos encontrado en buena parte de la izquierda nacional cuando se han destacado los oscuros de la vida del Che Guevara no ha sido excusarse en que ellos prefieren centrarse en los claros y que no hay por qué estar recordando continuamente los oscuros o ni siquiera ha sido negar que los oscuros son oscuros, sino que, paradójicamente, ha sido reivindicar los oscuros. Por ejemplo, Rocío Monasterio de Vox respondió a Pablo Iglesias con el siguiente tuit. Hace 61 años, el Che Guevara participó en los fusilamientos de cubanos en La Habana. Discrepaba con ellos en las ideas políticas. Lo justificó como un acto legítimo de justicia revolucionaria. Hace una hora hemos constatado cómo un vicepresidente del gobierno defiende a un asesino. La respuesta que podría haber dado Pablo Iglesias a este tuit es repudio totalmente los crímenes que cometió el Che Guevara, pero hay aspectos de su vida, al margen de esos crímenes, hay aspectos de su pensamiento que creo que sí hay que ensalzar, que sí que hay que poner como ejemplo. Insisto, desde la perspectiva de izquierdas de Pablo Iglesias, no desde luego desde la perspectiva de un liberal como yo, que considera que no hay nada ejemplar ni en el pensamiento ni en la vida del Che Guevara. Pero la respuesta que dio Pablo Iglesias no ha tenido nada que ver con esto. Pablo Iglesias ha replicado a Rocío Monasterio con lo siguiente. Su familia se hizo rica en Cuba con industrias azucareras que explotaban salvajemente a sus trabajadores, reprimiéndolos cuando hacían huelga, gracias a las dictaduras asesinas de Machado y Batista. La revolución hizo justicia. Es lógico que usted odie al Che. Saludos. Constatemos que Rocío Monasterio recordaba una frase del Che Guevara donde decía que los fusilamientos eran un acto legítimo de justicia revolucionaria. Y Pablo Iglesias lo que está diciendo es que la revolución hizo justicia, apelando claramente a que los fusilamientos del Che Guevara quedaban justificados. Que el Che Guevara fusiló, que el Che Guevara ordenó el fusilamiento de cientos de adversarios, de enemigos políticos, es algo de lo que no cabe ninguna duda. El propio Che Guevara lo reconocía ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. De lo que existe un menor consenso es si esos fusilamientos fueron precedidos por juicios con todas las garantías para aquellos que fueron condenados y posteriormente fusilados. Los defensores del comportamiento del Che Guevara suelen argumentar que sí, que esos fusilamientos fueron precedidos por juicios donde se escuchó a todas las partes y donde sólo se procedió al fusilamiento cuando se hubiesen constatado graves crímenes de los condenados durante la dictadura de Batista. Por ejemplo, que el condenado hubiese ordenado fusilamientos o hubiese torturado a ciudadanos cubanos durante la dictadura de Batista. Los detractores del Che Guevara, en cambio, consideran que los juicios que precedieron a esos fusilamientos fueron, en el mejor de los casos, juicios sumarísimos. Es decir, juicios que se dilucidaron deprisa y corriendo, sin ningún tipo de garantías, donde sólo se escuchaba a la parte acusadora, donde no se escuchaba a la parte defensora, porque probablemente ni siquiera hubiese parte defensora, y donde en media hora, en una hora, se dictaba sentencia y se procedía al fusilamiento del condenado. Aunque hay testigos para todos los gustos, testigos, evidentemente, colaboradores del Che Guevara, que afirman que sí, que se siguieron procedimientos judiciales muy garantistas para todos los condenados, y testigos que lo niegan radicalmente, testigos que niegan incluso que se celebraran juicios a la hora de proceder al fusilamiento de los condenados, lo cierto es que, en el contexto posrevolucionario de una dictadura, lo que cabe esperar es que los juicios contra aquellos disidentes, adversarios, enemigos políticos, no se celebren con demasiadas garantías. Ese ha sido un comportamiento constante a lo largo de la historia. Y, por consiguiente, lo más probable es que, efectivamente, esos juicios no tuviesen en absoluto todas las garantías necesarias del procedimiento penal para llegar a condenar a una persona más allá de toda duda razonable, y, por tanto, para que la sanción que se aplicó, el fusilamiento, respondiera a una condena realmente fundamentada. Y, en este sentido, resulta incomprensible, salvo que uno esté de acuerdo con ese comportamiento execrable, que cuando a Pablo Iglesias se le recuerdan los oscuros que, sin ninguna duda, tuvo la vida del Che, lo que haga no sea separar los claros de los oscuros al tiempo que critica los oscuros y se intenta alejar ideológicamente y políticamente de ellos, sino que reivindica abiertamente los oscuros. ¿Cómo es posible que, si Pablo Iglesias dice estar radicalmente en contra de la pena de muerte cuando se aplica en Estados Unidos, en cambio, defienda fusilamientos de disidentes, de adversarios, de enemigos políticos, aun cuando se hayan celebrado con las pertinentes garantías judiciales? ¿Cómo es posible que, si Pablo Iglesias está en contra de los procedimientos judiciales amañados, de los procedimientos judiciales trampeados por las cloacas del Estado, ¿cómo es posible que defienda procedimientos judiciales postrevolucionarios en medio de una dictadura sin las garantías típicas del procedimiento penal que condujeron inevitablemente a declarar culpables a aquellos a los que ya se quería declarar culpables como paso previo a proceder a fusilarlos? ¿Resulta del todo incoherente, del todo hipócrita, que una persona que se posiciona en contra de la pena de muerte y en contra de procedimientos judiciales absolutamente garantistas defienda posteriormente los fusilamientos probablemente extrajudiciales perpetrados por Ernesto Che Guevara? ¿Parecería más bien que esa oposición a la pena de muerte o a los procedimientos judiciales no garantistas sea una oposición más bien retórica y una oposición que pretende instrumentalizar las intuiciones morales básicas de muchos ciudadanos que se oponen obviamente a la pena de muerte y se oponen obviamente a los procedimientos judiciales sin garantías para criticar a determinados sistemas políticos, como el de Estados Unidos, al tiempo que oculta sus auténticas convicciones morales y políticas? Es decir, estar a favor de la pena de muerte cuando se aplica contra elementos contrarrevolucionarios y estar a favor de los procedimientos judiciales sin garantías cuando se trata de defender la revolución. Pero en ese caso nos encontraríamos ante el terrorífico escenario de que tenemos a un vicepresidente segundo del gobierno que considera legítimos los fusilamientos cuando estos son perpetrados por los buenos, es decir, por los suyos, en contra de los malos, es decir, en contra de todos aquellos que no son los suyos. Un vicepresidente segundo del gobierno que legitimaría la violencia como herramienta revolucionaria contra los contrarrevolucionarios. Un vicepresidente segundo del gobierno que consideraría que las garantías del procedimiento penal sólo valen cuando se las aplican a ellos, a los buenos, pero que no han de ser aplicadas a los malos porque eso puede permitir que culpables, personas que ellos consideran culpables, terminen escapándose de las condenas y de las sanciones que ciertamente, desde su punto de vista, merecerían. Es decir, nos encontraríamos ante el terrorífico escenario de un vicepresidente segundo del gobierno que no cree en el Estado de Derecho y que sólo lo acepta tácticamente hasta que tengan el poder y la fuerza necesaria para impulsar su revolución contra ese Estado de Derecho que salvaguarda los derechos de elementos que deberían ser purgados dentro de nuestras sociedades. Por eso creo que el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, debería aclarar cuál es su posición al respecto. Debería aclarar si está defendiendo los fusilamientos probablemente extrajudiciales perpetrados directa o indirectamente por Ernesto Che Guevara o si, en cambio, considera que esos crímenes son crímenes absolutamente rechazables pero que, no obstante, no empañan otras facetas de la vida y del pensamiento de Che Guevara. Desde luego, si nos encontramos ante el primer escenario que es el escenario que parece desprenderse del intercambio de tuits entre monasterio e iglesias estaríamos ante un peligrosísimo político que ocuparía la vicepresidencia segunda del gobierno sin creer en los rudimentos más elementales del Estado de Derecho y de las libertades civiles. Derecho y de las libertades civiles. Cultura y de las libertades civiles. BAT Earlier